Música Hola amigos bienvenidos a un nuevo video Hoy este como ya se los había dicho Bueno en la pestaña de aquí vamos a hacer Al Tarbosaurus de Jurassic World Camp Cretaceous Hidden Adventure Pero bueno este vamos a necesitar El cuerpo de alambre Más este Placidina de color rojo, gris Este negro Dorado, blanco Rosa, amarillo, claro Y café oscuro Y bueno Vamos a iniciar Este con lo básico Este recubrir El cuerpo de alambre Y bueno En lo que pongo aquí algo de cámara rápida Este también Les quiero Este decir aquí A darles contexto Un poco de contexto Este Pues que después de que hice el post Este de que si ya habían visto El trailer de Jurassic World Camp Cretaceous Este De episodio interactivo Este Un usuario me comentó de que Hiciera al Tarbosaurus Y pues claro Este Ya saben que cualquier petición es Realizada aquí Y hagan sus peticiones aquí Pero bueno Este en fin Aquí ya estoy Haciendo al Tarbosaurus Pero Este Me estoy quedando sin palabras No sé si Dejarlos Así Y así en el video Sin narrar Que de hecho Ni narro nada Solo estoy platicando Al usar Pero bueno Este Igual Ya debo dejar de decir eso En fin Vamos a hacerle Sus bracitos Al Tarbosaurus Algo Así debe quedar Al final Ahora Ahora con la plastilina dorada Vamos a extraer Un poquito Muy poquito Muy poquito Este Y luego Con plastilina blanca Lo vamos a mezclar Para que nos de Un color Dorado Claro El cual Más adelante Vamos a ocupar Pero Con la plastilina dorada Que nos quedó Vamos a hacer La parte De este Tarbosaurus Que yo siempre Supe que era Un tarbosaurus Este No se Que hayan pensado Ustedes Muchos decían Que era un híbrido Otros que era Otro tiranosaurus Yo si supe Que era Un tarbosaurus Este Igual Con muchas personas Que decían Que era un tarbosaurus Eso Al final Espero Y si haya Sido No he visto El episodio De Hayden Adventure Pero bueno Este Porque si Recientemente Me enteré De que En Netflix Este Salió El episodio Interactivo Pero No salió En Netflix Latinoamérica Este Más que nada En Netflix El El de México Este Aparte Que no tengo Netflix Aquí hablando Como Si tuviera Pero bueno No he visto El episodio Este Solo dicen Este No he visto Tampoco Opiniones Así que No me quiero Spoilear Por el momento Hasta que Me desespere En fin Vamos a Hacerle Una mancha De color Gris Como ven En su En la pantalla Hacemos Así La franja De color Gris Y ahora Comple Seina Negra Vamos a Hacerle Sus manchas Que tienen La cara Algo Así Ah Ya parece Como si Le hubiéramos Puesto Una mascarilla De carbón Activado Pero Bueno Vamos a Hacer El resto De la mancha Y ahora En la parte Del lomo Del Tarboseurus Vamos a Expandir Más la franja De color Negro Algo Así Ahora Estoy Constantemente Mojando Mi dedo Blandar Más La plastilina Y Expandirla Más Aparte De que No se Marquen Mucho Mis Huellas Digitales Dactilares O no se Como se Dicen Este Hay varios Hombres En fin También Vamos a Hacerle El resto De Sus Manchas Y En lo que Están viendo Igual En cámara Rápida Este Como lo habrán Notado En videos Anteriores Este El editor Me Está Fallando Mucho Con El tema De la Voz Pero Espero Y ahora Si No se Escucha Mal Espero No Vamos A Agarrar El color Dorado Claro Y lo Vamos A expandir En la Parte Inferior Del vientre Y Bueno Si En el vientre Y debajo De la cola Ahora Si Le pegamos La Mandíbula Pero No Sin Antes Ponerle La Plastina Rosa Por Debajo Y El Así Debe Quedar Ahora Si Vamos A Pegar Este La Mandíbula Y La Vamos A Funcionar Por Así Decirlo Y Algo Así Debe Quedar Ahora Con Una Herramienta Que Tengo Aquí Vamos A Hacerle Sus Manitas Los Dedos De Sus Manitas De Tyrannosaurus Y Luego Le Vamos A Colocar Las Garras A Los Dedos Del Tirano Del Tyrannosaurus El Tarbosaurus Ya Me Estoy Adelantando Pero Como Verán Ya Ahí Están Las Garras De En Cada Dedo Del Tarbosaurus Y Algo Así Debe Quedar Ahora Lo Vamos A Replicar Listo Ya Que Está Esto Hecho Vamos A Hacer Unas Perforaciones En La Cuenca De Los Ojos Para Los Ojos Que Serán Unas Bolitas De Color Dorado Algo Así Junto Con Una Rayeta De Color Negro Que También Pueden Utilizar Café Oscuro Pero Este El Negro Le Queda Mejor Hable El Párpado Así Para Que Parezca Más Enojado Por Así Decirlo Este Tarbosaurus Algo Así Debe Quedar Y Ahora Con La Plastina Rosa Vamos A Hacerle Su Lengua Al Tarbosaurus Como Siempre Las Hemos Hecho Algo Así No Se Debe Caer Solo Un Error Mío Ahora Con La Plastina Amarillo Claro Vamos A Hacerle Los Dientes Al Tarbosaurus Algo Así También Lo Hacemos De La Parte Inferior De La Mandíbula Inferior Más Bien Y Ahora Vamos A Hacerle Sus Y Característicos De Este Diseño De Tarbosa Brugues Vamos A Comenzar Desde La Parte Alta De Sosico Hasta Cola Algo Así Algo Así Debe Quedar Y Ahora Con La Plastina Roja Vamos A Hacerle Sus Patas Al Tarbosaurus Como Siempre Las Hemos Hecho Algo Así Debe Quedar Y Ahora Con La Plastina Color Café Oscuro Que Igual En Las Garras De Las De Los Las Dos Utilizamos Café Oscuro Vamos A Hacer Tarbosaurus Pues Si Ha Quedado Similar Al Tarbosaurus De Eden Adventure Pero Bueno Eso Ha Hido Todo No Olviden Dar Like Comentar Y Suscribirse Al Canal Visiten La Pestaña De Comunidad Y Nos Vemos En Un Siguiente Video Con Más Y Mejor Nos Vemos Hasta La Próxima